Es hermosa la vida si hay amor Es hermoso el paisaje si hay color Es hermoso entregarse por entero a alguien Por amor, por amor Es más corto el camino si somos dos Es más fácil fundirse si hay calor Es mejor perdonarse que decir lo siento Es mejor Es mejor Por amor es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote Por amor es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole Por amor es más fácil sufrir la soledad Por amor es más fácil vivir en libertad Son hermosos los besos si hay amor Son hermosas las manos si hay amor Son hermosos los ojos cuando miran todo Por amor Con amor Con amor Con amor Con amor Por amor Es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote Por amor Es más fácil Es más fácil sufrir la soledad Por amor Por amor Es más fácil vivir en libertad Por amor Es más fácil Es más fácil